A continuación tenemos el segmento de misiles y control de fuego en el que genera unos 10 billones al año lo que representa el 17% de las ventas y bueno básicamente lo que hacen es proporcionar sistemas de defensa, misiles, sistemas de apuntado para distintos vehículos que vamos a ver a continuación, sistemas de logística y algunos programas hipersónicos. Empecemos con los sistemas de defensa y vemos de que en primer lugar encontramos el famoso Patriot Advanced Captability en esta ocasión es el número 3 y encontramos también el Terminal Height Altitude Area Defense en el que básicamente son sistemas de defensa de misiles y defensa aérea. Como vimos en el análisis de Huntington Ingalls no es que sea especialmente fan de este bicho, a ver no es malo del todo por lo que parece pero un S-400 sin duda le supera ahí con mucho. Y del TAT realmente pues bueno por lo que he podido ver es un sistema de defensa de misiles transportables diseñado para atacar objetivos tanto dentro de la área y de la atmósfera de la tierra y como en el espacio. Pero no conozco nada más, no sé su efectividad así que no tengo ningún tipo de opinión sobre este bicho. En cuanto a los misiles encontramos el Multiple Launched Rocket Systems, el Hellfire, el Joint Eye to Surface Stand-On Misile y el Javalin. Bien, el MLRS es bueno básicamente artillería cohetera cuya versión original no me acuerdo que era pero hace bastante tiempo que está implementado y parece de que funciona bastante bien. El Hellfire es básicamente esto, que es básicamente un misil guiado por láser en el que te cuesta unos 100.000 pavos y normalmente no, de su funcionalidad es para ser disparado desde el aire. Lo que pasa es que aquí lo han adaptado en un Hanby. El JASM básicamente es un misil de crucero aire-tierra, es este de aquí, en el que se puede lanzar desde distintos prototipos de aviones y bueno, básicamente lo que hace esto es especializado en reventar tanques, cosas que tengan armadura y de alta blindaje. Y bueno, pues un bicho de estos te cuesta 1.200.000 pavos, lo que bueno, ya os podéis imaginar que tal. Y bueno, el Javalin encontramos de que es un misil portable para la infantería, en el que básicamente es un antitanque autodirigido, lo que hace que si aquí tienes un soldadito con ese misil y aquí tienes un tanque, pues tú puedes disparar y aquello disparar así, que una vez seleccionado el objetivo obviamente y estando cubierto con lo cual no te pueden disparar. Y bueno, pues parece ser de que han ido bastante bien, lo que pasa es que también son bastante caras porque un regalo de estos te cuesta 175.000 dólares, así que bueno. En cuanto a los sistemas de apuntado, en primer lugar encontramos de que fabrican el sistema de apuntado del Apache, que es este helicóptero de aquí, muy famoso, el helicóptero de Boeing. Después fabrican lo que se llama el sniper, que es el sniper advanced testing pod, que básicamente es una cápsula de apuntado para aviones militares que proporciona identificación de los objetivos, el seguimiento de las coordenadas y bueno, una guía precisa de armas de rangos de distintos enfrentamientos. Es un arma que ha funcionado bastante bien y en Afganistán tuvo algunos problemas porque creo que hizo fuego amigo, algunas cosas así, pero bueno, en general pinta que es un arma muy decente, muy versátil, lo pueden llevar muchos también, muchos aviones, sobre todo lo llevan los Eurofighters. Y bueno, esto. Después te encontramos el IRST-21, que básicamente es esto de aquí, que es un método para detectar y rastrear objetos que emiten radiación infrarroja, como por ejemplo los aviones a reacción y los helicópteros. Y bueno, principalmente se usan en los F-15, los F-16 y en los F-A-18. También proporcionan sistemas de logística y lo proporcionan para las fuerzas especiales, que estas son las siglas Special Operations Forces, no me acuerdo que más, pero bueno, básicamente lo que proporcionan es apoyo a las fuerzas especiales de Estados Unidos. También tienen proyectos hipersónicos, de los cuales no dan mucha información por ser secreto nacional, pero bueno, básicamente corre el rumor, no tan rumor, de que están trabajando en el prototipo SR-72, que básicamente sería un bichito de estos. Este es el prototipo en que viajaría, pues, seis veces la velocidad del sonido, que son 7.500 km hora, lo cual es rápido de cojones. Y bueno, también están trabajando en armas hipersónicas, de las cuales aquí sí que no sabemos nada de nada. Bueno, el segmento en general es un segmento también bastante bueno, crece en niveles satisfactorios y si bien espero que el crecimiento aumente en los próximos años, no creo que cambien mucho las cosas de lo que hemos ya visto. Los márgenes, pese a que continúan siendo satisfactorios y se han ido reduciéndolo, pero tampoco pasa nada. Y este sería un segmento que se beneficiaría mucho en caso de que viéramos un conflicto militar a gran escala, porque, claro, recordemos que este bicho te cuesta 1.200.000 pavos, pues, en caso de guerra, pues, se dispararían unos cuantos, ¿sabes? Y estos aquí sí que necesitarían fabricarlos a medida de que los vayan tirando. Y en caso de que haya un conflicto militar, pues, veríamos mayores economías de escala, bla, 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 y sería, pues, un segmento mucho más rentable. Eso por parte de las cosas que explotan, obviamente, en el sector de hypersonics, que también tienen una parte en el segmento espacial, pues, no lo sabemos. Y vamos a ver, vamos a ir viendo cómo evoluciona, aunque no espero de que lo haya, que lo haga de modo muy, muy rápido.